Estás hablando al celular de Álvaro. Ya sabes qué hacer. ¿Dónde carajos estás, Álvaro? Teníamos una cita, ¿recuerdas? Maldito arrastrado. De seguro ya fuiste a ver a la gata de Ángela, ¿verdad? ¿Sabes qué? Se merecen el uno al otro. Porque tú también no eres más que un gato trepado en un ladrillo. Te advertí que no me lo volvieras a hacer. ¿Dónde andas, imbécil? Señora, soy el licenciado Néstor Uribe. Le llamo para avisarle que Álvaro está detenido por haber golpeado a un hombre. ¿Qué? ¿A qué hombre? ¿A Leonardo? Eh, no, a un funcionario público del sector salud. No, no puede ser. Es el tipo que le iba a ayudar con lo de la clínica. Bueno, sí, eso parece. Pero mire, mejor le cuento todo aquí en la alcaldía. Muy bien, le mando la ubicación. Sí, allá lo veo. Álvaro, tienes visita. Ángela, gracias por venir. Eso quiere decir que todavía te importo. No, Álvaro, no te confundas. Estoy aquí por solidaridad. Tú me querías ayudar poniendo a ese tipo en su lugar y por eso te detuvieron. Pero nada más. Está bien. ¿Qué te dijo Néstor? Pues que lo mejor va a ser que me desista de la demanda y negociemos con tu amigo Fernando para que te liberes. No, 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 ese tipo no es mi amigo. Ya ves lo que trató de hacer contigo. Tiene que pagar por eso, Ángela. Yo entiendo que te dio rabia que quisiera abusar de mí. Pero nunca debiste de haberlo golpeado. Si ya de por sí haberlo rechazado fue lo que me hizo que me cerraran las puertas para crear esa clínica en Real del Mar. Ahora imagínate con esto. Lo siento, pero alguien tenía que ponerlo en su lugar. Ahora lo importante es ver cómo te vamos a sacar de aquí. Ya después yo voy a ver cómo voy a hacer realidad lo de la clínica. Ángela, no sé cómo, no sé cuándo, pero tú vas a poner esa clínica, eso te lo prometo. No, no me lo tienes que prometer. Eso es algo que yo voy a hacer por mí misma. Sí, pero te voy a ayudar, te juro que voy a... Tus juramentos no valen nada, Álvaro. Pero bueno, voy a firmar los papeles para que te liberen. Ángela. ¿Sí? Te amo. Y te lo voy a repetir un millón de veces hasta que tu corazón se convenza de que es verdad. Nelly, por favor, prepárenme una habitación para mí. Bloquéala para que no esté disponible a partir de hoy. Creo que me voy a tener que quedar unos días. Perdón que le pregunte, don Gerardo, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Los problemas con mi hija siguen. Pues creer que mi hijita me sacó de mi casa. ¿Cómo? Nunca pensé que fuera capaz de llegar a tanto mi propia hija. Ay, don Gerardo, qué pena. Eso sucede cuando uno le da de más a los hijos. Uno cree que consintiéndolos en todo van a ser más felices y mejores seres humanos, pero... No, no es así. ¿Me permite decirle algo? Claro, Nelly, dime. Usted ha sido tan bueno con nosotros, los que trabajamos aquí, que lo queremos como un padre. Y si su hija no lo valora, aquí tenemos para usted una segunda familia. Gracias, Nelly. No, gracias a usted. Y también a la señora Beatriz. Porque siempre fueron muy buenos con todo el personal. Por eso los queremos. Y aquí siempre va a contar con todos nosotros. Gracias. Dime algo, Ángela. Está de turno. No, pero si quiere la puedo llamar. No, 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 ya es muy tarde. Déjala descansar y ya mañana platico con ella. ¿Se le ofrece que le lleve algo de merendar? No tengo hambre, Nelly, gracias. Ya llegué a la alcaldía, licenciado. Sí, confío plenamente en que usted moverá sus influencias. Que el apellido González Salas va a pesar. Muy bien, ahorita nos vemos. Gracias. ¿Qué demonios haces aquí? Pregúntale a Álvaro, él me llamó. ¿Ah, te llamó primero a ti? Pero qué cínicos son los dos. Seguro veniste corriendo a rescatar al pobrecito de mi marido. Gracias, Ángela, qué buena eres, ¿eh? ¿Por qué no te guardas tu veneno para después? Mejor piensa cómo ayudarlo para que lo liberen. Porque le pueden dar muchos años. Entonces, el tipo que lo demandó es muy influyente. Pues si lo refunden es por estúpido. ¿Por qué ir a ayudarte, maldita mustia? A mí no me vas a ofender. Y si tanto te molesta que lo apoye, entonces tú deberías de estar más al pendiente de él. Porque es tu esposo, no el mío. Abel. Espérate. ¿Qué onda? La verdad es que sí tengo miedo de lo que pueda pasar. Es común que a los abogados nos amenacen para presionarnos. Pero esto de los balazos, la verdad, yo jamás lo había vivido. Mira, Nancy, aunque tú y yo no sabemos nada, yo no voy a permitir que el infeliz te haga daño. Así que si es mucho tu temor con lo de los balazos y todo esto, pues, si tú quieres y necesitas y dispones, yo me quedo a dormir aquí contigo. Sí. Acepto. Gracias. Pero claro, separados. Ah, no, claro. No, no, claro, no. Yo no, yo duermo en el suelo. Estaba leyendo que eso es bien bueno para la... Álvaro, qué bueno que ya estás aquí. Bienvenido a casa. Muchas gracias, Mirta. Por fortuna, el licenciado González Aras logró que el juez lo dejara libre. Ya te dije que no fue por él que me dejaron libre. Fue gracias a que Ángela retiró la denuncia en contra del imbécil que me había mandado. Bueno, Samantha, ¿sabes algo de tu papá? Es tarde y no ha llegado. Mi papá ya no vive en esta casa, Mirta. Así que a partir de ahora vamos a tener nuevas reglas. ¿Cómo? Me imagino que por eso cambiaste la chapa de la entrada. Tuve que tocar. Sí. Estás mal, Samantha. Esta vez te pasaste, cometiste el peor de los errores y de las infamias. Correa a tu papá de su propia casa. ¿Es en serio? Sammy, perdóname que te lo pregunte, pero necesito saber si tengo que regresarme al departamento de Leonardo. Tú puedes quedarte. Lo que sí vas a tener que ayudarme a convencer a mi papá. Claro, claro. Por supuesto. Dime, ¿de qué lo tengo que convencer? Quiero que Ángela se largue del hospital. Creo que es muy poco lo que pido a cambio de devolverle su casa y para terminar con esta pelea entre los dos. Por supuesto. Si él no cede, entonces tomará nuevas medidas en su contra. ¿Qué nuevas medidas? Ya lo verás. No quiero revelar nada antes de tiempo para no poner a mi papá sobre aviso. Pero eso sí te lo aseguro. Si no cede, la va a pasar muy mal.